¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, 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 empezamos el día con noticias interesantes y de actualidad. Sinceramente, y lo digo ahora a primeras horas del día, no veo mucho movimiento hoy, la verdad. Soy bastante pesimista en cuanto a movimientos, pero cualquier cosa que haya mínima seguiremos informando aquí en el canal, como siempre, ¿vale? Ese vídeo va a tener mucho carrasco, mucho carrasco y cosas interesantes que hablar sobre el jugador del Atlético de Madrid. De todas formas, de todas formas, todavía quedan muchas horas de mercado y, bueno, al final te quedas con esto, ¿no? Con que hasta el último momento todo puede pasar. Pero si tú me preguntas a mí ahora mismo, soy bastante pesimista que a la vez es ser optimista de que la plantilla se va a quedar tal como está, que no va a haber sorpresas de última hora. Dale a like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios y vamos a ello. Hay que hablar también del Douglas Lewis este, ¿vale? Porque siguen en Inglaterra diciendo que la oferta de 23 millones de euros por Douglas Lewis fue real, que se pensaba que era la tarifa más cercana a los 35 millones sería suficiente para que el Aston Villa vendiera. Sin embargo, el club inglés ha informado que no tiene intención de dejarlo ir. También, por otro lado, está el Arsenal, ¿vale? Recordamos que Londres, misma ciudad, su esposa juega también en el Aston Villa en Londres. No tendría que moverse, aunque he estado mirando y tampoco son muy buenas noticias para el Arsenal. Pero el Atlético de Madrid, por lo que me dicen a mí, lo va a intentar o lo está intentando hasta el último momento, hasta que el Aston Villa diga no, no lo vendemos, me cierro en banda, negociaciones cerradas. El Atlético de Madrid lo va a seguir intentando, pero no va a subir mucho más de esos 23 millones. De todas formas, es un futbolista que el Aston Villa necesita sacarlo ahora o en verano o en invierno, perdón, porque acaba contrato en el 2023 y se le iría gratis. Ellos lo consideran uno de los futbolistas más importantes del equipo y hay bastantes clubes interesados. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Atlético de Madrid, Newcastle, ETC, también equipos en Italia, incluso para llevarse al brasileño. Tema, yo creo, cerrado con Douglas Luiz, por lo menos hasta ahora. Veremos a ver si se lo lleva al Arsenal o se acaba quedando en el Aston Villa. Yo dudo mucho que el Atlético de Madrid tenga algo que hacer en esta operación, pero hay que contar que se hizo una oferta de 23 millones de euros. Por otro lado, hablamos ayer de este chico, Martín Ginzo, refuerzo de lujo para el Atlético B. Esta noticia es de hace tres días, que ya lo contó el marca, no la leí, me enteré ayer yo por lo de Fabricio Romano, porque dicen que estuvo ya viendo al Atleti B contra el Rayo B. Y que, bueno, pues lo bueno que tiene esto es que el futbolista argentino tiene la nacionalidad española que llegará a ser una temporada procedente de Lanús. Primer contrato profesional con Lanús, pero que ahora va a jugar en Europa. Con 20 años vivirá una experiencia nueva en la cuarta categoría del fútbol español, con el objetivo de ayudar a pelear por el ascenso a primera ref. Ya digo, el Atlético de Madrid B, objetivo primera ref. Y eso puede ser una de las razones de peso, ¿vale? Una de las razones de peso por las cuales Sergio Díez no esté contando con oportunidades de cara a la temporada, ¿no? Entonces, al final, pues tienes un tipo ahí jovencito, pero tienes un equipo que no quieres desestabilizar y es, la verdad, hablando mal y pronto, una putada para el chaval, ¿vale? Ya estuvo en el amistoso, refuerza ese Atlético en una posición que se había quedado coja con la salida de Sergio Camus, que se fue al Atleti Otagua. La presencia de Sergio Díez con el primer equipo la había obligado a aprobar diferentes futbolistas. Ahora, con la llegada del argentino, te veré dispondrá de dos laterales derechos de gran proyección. La cosa es, lo importante, que posee la nacionalidad española, con lo cual no cuenta como extracomunitario, como sí que contaría Douglas Luiz, ¿vale? Si tiene posibilidad de subir al primer equipo, no cuenta como extracomunitario. Por cierto, me han dicho, de hecho me lo pusisteis alguno en los comentarios y por otro lado también me lo ha dicho otra persona de allí de Argentina, esto es un favor al representante, o lo tachan en Argentina como un favor del Atlético de Madrid al representante de Correa y de Depol. Pero yo me sigo manteniendo en lo que me dijeron ayer, que el tipo parece que tiene buena proyección, ¿vale? Con lo cual no es el típico fichaje que parece tipo sapongich, ¿no? Por hacerle un favor al representante de Oblak y que luego eso condicione o que pudiera condicionar su renovación. Con lo cual, yo le deseo toda la suerte del mundo, hay que estar pendientes este año del Atleti B. Voy a intentar estar pendientes este año del Atleti B y del femenino, ¿vale? Para ver así luego las caras que suben con el primer equipo. Nos metemos en el meollo de la cuestión, ¿vale? Ha entrenado al Atlético de Madrid esta mañana y Simeone ha aprobado al Belga como novedad para medirse a la Real. Esto es de hoy, ¿vale? De 1 de septiembre de 2022. La cosa es que hablan aquí que Simeone no tendrá plena tranquilidad hasta que a las 12 horas de este jueves 1 de septiembre se cierra el mercado. Simeone sigue probando el once que alineará ante la Real Sociedad en la Real Arena con la gran novedad de Carrasco. Posibilidad poderosa de que algún club de la Premier pueda acabar abonando su cláusula de rescisión. El que mejor colocado parece estar, y hablo de parece, no quiero decir está porque me da pánico, parece ser el Tottenham Hotspur. Bueno, hace un año Simeone se llevaba la alegría de que Griezmann viene y Saúl se iba. En esta ocasión, la satisfacción del suelo pasaría porque todo se quede como esté y Carrasco siga siendo jugador del Atlético de Madrid. Así las cosas, mientras cruza los dedos Simeone, el argentino volvió a evidenciar que planea devolver al Belga el carril izquierdo en detrimento de Saúl, que ya sustituyaba en Mestalla al descanso. El resto de los elegidos serían los mismos que vencieron al Valencia, ¿vale? Con lo cual, ya nos quitamos de encima el entrenamiento. Os recuerdo que jugamos el sábado y hoy es jueves, con lo cual mañana habrá previa, rueda de prensa, pase lo que pase, etc. ¿Ok? O sea, el once que pondría Simeone Liza, Oblak en la portería, Carrasco, Reinildo, me están llamando, no me llaméis ahora, gracias. Gracias, Oblak, perdón, Carrasco, Reinildo, Bitzel, Jiménez, Marcos Llorente, porque yo no cuento con que vaya a subir a Sergio Díez. Tenemos a Koke en la izquierda, con Dogbia, que ayer apuntaba a Duda, y Lemar es Duda, no ha entrenado tampoco Lemar. Y por la derecha tenemos a Rodrigo de Poli, arriba Morata y Joao Félix, ¿vale? Lo de siempre, mismo once así premium, ¿no?, que tiene Simeone este año. Pero escribía también David Medina, y lo escribía David Medina, suspense hasta el final en el Atlético. Yo creo que no va a salir Carrasco, creo, creo que no va a salir Carrasco, pero dicen suspense, la palabra que sobrevuela sobre un Atlético que vive las últimas horas del mercado con la inquietud propia de quien sabe poseer piezas cotizadas por rivales con más músculo financiero. Un suspense que están acostumbrados en el Atlético de Simeone. Yo espero que no os hagamos fuertes, que no hagamos el bobo en estas últimas horas, ¿vale? El Cholo también vive suspense, precio 60 millones de euros, se antoja accesible a la cantidad de equipos de la Premier League. Cuidado, ¿eh? Y que ahora tiene al Belga como su objeto de deseo. Bueno, el Tottenham, el Tottenham decían que era el que iba a estar más allá, pero más cerca de fichar a Carrasco, ¿no? O que podría estar más cerca de fichar a Carrasco, pero aquí pone un párrafo que la verdad a mí me da bastante miedo. Suspense que se palpa en el propio vestuario de un Atlético que ya ha vivido intensos días finales en el mercado, como reconoció un Jiménez que como uno de los capitanes sabe que todo puede pasar de aquí a que echen el cierre hoy día 1 de septiembre a las 23.59. Suspense en definitiva hasta que acabe el mercado por fin. Aunque no son pocos los clubes que creen que finalmente no habrá movimiento. Ah, vale, no son pocos en el club los que creen que finalmente no habrá movimientos. A mí me da esa sensación. La realidad es que la posibilidad de que Carrasco disponga de una oferta de 60 kilos está ahí. Lo que provoca suspense hasta el final de esta intensa ventana de fichajes. Suspense hasta el final. Esa es la clave. Suspense hasta el final. Yo, la verdad, insisto, para tranquilizaros a todos, no creo que pase nada, gordo. No creo. Y es un pensamiento, no es una información, no creo. Pero el runrun de Carrasco va a estar ahí durante todo el día porque, claro, para la Premier es muy, pero que muy asumible la cláusula de rescisión de Carrasco. Nosotros seguiremos informando. Creo que no voy a poder hacer un vídeo por hora porque no me va a dar el contenido, pero en cuanto haya noticias suficientes aquí volveremos. ¿Vale? Venga, gente, le damos like, nos suscribimos, activamos la campanita y lo que queráis me lo dejáis en los comentarios. Hasta luego.